Hola a todos y bienvenidos a Tyson Tube en el punto exacto que dejamos nuestra misión Vamos al lío con nuestras misiones Lo primero que iba a hacer es terminar el macizo este explotado Que no lo terminé, liberar los jautivos y la ostraca, que nos hace falta la ostraca O sea, la ostraca nos hace muchísima falta Al mismo tiempo hay otra ubicación ahí no descubierta también Igual que esto está aquí, este campamento militar también sin terminar Voy a terminar toda la zona norte, después vamos a hacer viaje rápido Y creo que vamos a poder hacer viaje rápido por aquí a algún sitio Al menos se puede hacer aquí, ahí está, efectivamente cuando se haga de noche Para completar el resto de misiones Aunque mira, aquí al lado tengo una ubicación descubierta Ya que estamos Ya que estamos la liamos, ¿no? Simplemente hay un par de cofres aquí, pero bueno Casa de solón Robar el tesoro No harán preguntas primero Lo mejor es que no me vean Si, eh, grita y mira a ver lo que le ha hecho a tu compañero Al otro le perdono la vida porque no es mi prioridad Ahora mismo Y tengo que ir, además, mira, mi misión de hecho Me lleva al campamento militar de Ramanute Que es este de aquí, o sea que mi misión de hecho principal Que tengo ahora mismo es ir ahí también O sea que, perfecto Y de aquí tengo hasta una secundaria Recompensa por un mercenario que está ahí Por matar a ese O sea, va a tomar por el culo un poquito más lejos Esto es vulnerable aquí ahora mismo Ahí podría ir a la guerra también Bueno, pues nada, habrá que reventar a Grecia De una forma contundente, ¿no? Anda, anda, anda Que no hay sitios para los que ir, eh Anda, que no hay sitios Y aquí tenemos en esta isla La isla de Zeus Aquí hay una que matar, eh Bueno, eh Puedo hacer viaje rápido Bueno, a ver No voy a hacer viaje rápido Entra de Tyson Primero va a ser a la mina esa Paso a llamar a fuego Paso a llamar a fuego para subirme al caballo Y llegar a la muralla No tiene sentido ¿Cómo va la misión de los arqueros y esas mierdas? Mata tiradores ateniense No sé cuáles son los tiraderos ateniense, tío Soldado ligero Arquero Soldado ligero Arquero Arqueros Arqueros Los arqueros ya han matado a todos Pero es que, claro Sigo sin saber cuáles son los tiradores, tío Que no puedes escapar Pues mírame Sorrada, titel Una Estas pieles eran necesarias Vamos a recuperar la ágora O la óstraca Como se llame Vale, aquí O sea que vuelve a haber capitanes Y toda la pesca por aquí Cofre La óstraca La óstraca La óstraca Ahora vamos a coger altura Se supone que está muy mejorada la percepción de este Pero vaya No sé, pero vaya Se supone que hay 5 tesoros Solo tengo vistos 3 Pues nada, vamos a intentarlo Ya sabemos donde están todos No, 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 no Yo, ven No, 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 no Vale, perfecto La ostraca, que me hace falta para el barco Yo solo he pillado 2 cofres, pero me faltan 3 Uno será un cofre pequeño al lado de uno de ellos, seguramente ¿Vale? Vamos No, no, no. La última vez le pillaron, esta ni se está encojando, ¿eh? Muerte en el cofre de abajo, instantánea. Otra para abajo. Otra para abajo. Venga, sube otra vez. Te voy a dar una patada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto se pega en una tenience ahí. Coño, ¿los antebrazos son mejores que dices? Va siendo hora de mejorar mi equipo, ¿eh? Tenéis que admitir que ha sido muy épico lo de la patada, ¿eh? No, 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 no. Pero se está pillado subiendo este escalón. ¡No, no, 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 Tengo que mejorar lo del escudo, ¿eh? Hostia, ojo a que me te las mete, ¿eh? Hostia, ojo a que me te las mete, ¿eh? Hostia, ojo a que me te las mete, ¿eh? Hostia, ojo a que me te las mete, ¿eh? Hostia, ojo a que me te las mete, ¿eh? Tiene que estar por aquí, venga ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, sí, coño! Vale, pues aquí queda para robar un tesoro y un capitán que mataron Limpia cualquiera sabe dónde está ese maldito capitán Pero bueno, lo que sí sabemos es que aquí abajo tenemos cadáveres Que se han comido el mármol como campeones Me queda un capitán que matara para llorar en los puntos de experiencia Por ahí va, el estrategos Otro foca, no sé quién es ¡Ah! ¡Ah! Se ha subido arriba Y yo te voy a tirar por ahí Vaya, no te he podido tirar Adiós, místicos ¡Ah! 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 Te gusta el fuego, tiro un trofo Te estás quemando Ya está Me ha dado guerra ese también, eh Vale, perfecto Encima me han dejado un caballo Vale, el campamento militar Está ahí arriba Así que seguimos esta ruta Hasta esta ubicación no descubierta Y llegamos al campamento militar No da utilidad a parte del cofre Lo mismo son bandidos, ¿no? Son matones Lo mismo luego son parte de otra misión No puedes estar Estoy listo para ti ¡Muerte! 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 Ah mira, un compradito Vale, pues ya está, listo Bien hecho, claro Aunque entra en combate Vale, pues eso lo explica, va Hueva de los muchos leones Aquí la lanza Hola, el león, la hostia que me ha metido O sea que de un zarpazo me ha matado el hijo de la gran puta Vale El león grande antes se ha matado Ya maté a uno en esa cueva Antes, tío O en otra cueva parecía maté a otro león Pues no me quiero imaginar como es el león legendario ese Porque si este me está dando pa'l pelo El otro no quiero ni saberlo No, se ha acabado de matar a todos estos hijos de puta, tío No, no voy a encadenar el ataque Pero no has visto lo que le acabo de hacer a tus putos amigos Un puñetazo Sí, ya se maté a antes, hombre Bueno, pues dos veces el mismo cofre Vamos, vamos Directos a la cueva de león No sé, león va a morir por mis cojones, vaya Vamos Vamos ¡Vamos! Una polla que no me quedan flechas Venga, eso es Joder, los zarpazos que mete este Joder, los zarpazos que mete este Bien, me he gastado toda la de la vida para un ataque de mierda Joder, que grande es el hijoputa Este sabe esquivar, hijoputa, se me ha echado pa' atrás Ahora sí 93 de piel Y me vienen maravillosamente Campeón Sigamos a la prisión Que además se va a empezar a hacer de noche o viene tormenta Y tenemos que volver luego después al puerto Bueno, todavía hay luz Uy, que nos matamos por ahí Vamos Esto parece un buen camino Ahí está No parece que haya mucha guardia Vamos ¡Mandéntele! 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 ¿No acabáis de ver lo que acaba de hacer? ya no eres tan noble y valiente no de esa manera no he empezado muy bien pero la he cagado al cambiar de habilidad con el puto botón no tenía el botón de curarme coño eso es lo que me ha fallado si me hubiera faltado curar te hago un ataque potente ahí y te mato chavalote pero no pasa nada porque tenemos una nueva oportunidad porque aquí tenemos más vidas que un gato los guardias aquí estarán alerta ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quemaos! ¡Suscríbete al canal! 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 en serio es tan tonto madre mía joder puta empalizada de mierda a ver tú imbéciles vienes o te mato ¿se subirá el caballo si yo me subo? menos mal hay una buena caída por ahí ahí estás ya empezaba a pensar que no ibas a aparecer hola, Himilkor hacía mucho Héctor, ¿qué está pasando? ¿qué haces aquí? pues claro no te contó nada, ¿verdad? te han utilizado, colega cállate no estoy aquí para oírte hablar he venido para verte morir me has engañado me pediste que lo rescatase solo para poder matarlo no te he engañado solo omití algún detalle nada más no quiero saber tus razones ni escuchar tus excusas este hombre me hizo mal, Cassandra si me escuchas un momento acaba con esto de una vez la verdad es que será un alivio los dos somos culpables pero yo al menos puedo aceptarlo págame y ya no quiero tener que ver con esto ven, esto es más que suficiente he añadido un extra para hacer honor a los viejos tiempos dices viejos tiempos por no decir mentira por cosas así me fui de cefalonia pues nada, perfecto que se piden vamos a ver siguiente misión recompensa por ese mercenario pero claro que se está a tomar por culo ya han 22 horas pero como no me lleve ahí la historia la huida de Atenas si se empieza de noche está cerquita y mira ya he matado a dos tiradores en ese campamento o en el anterior vete todos a ver vale vale pues cerca tenemos esto una ubicación no descubierta en la playa de maratón es lo único que está cerca he estado a 100 metros es lo más cercano vamos a ir aquí a ver de qué coño se trata vamos para allá no quiero que me vean aquí vale matar al jeflercán y por qué no una bonita cueva en la que meterse vamos a ir Ah, esta gente sí me mata al principio. ¡Mierda! ¡Ayúdame! Hay un montón de cositas. una llave perdida también ah 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 la gente botina y todo por aquí eh ah 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 vale perfecto no veas si tienen muertos aquí los cabrones esto era gente muy mala el prisionero me parece verlo de camino los prisioneros liberados bruto del pan vaya nombrecito para que es donde se liberara la guerra en la playa de maratón vale pues debería empezar a anochecer en breve deberíamos empezar a plantearnos hacer el viaje rápido porque no queda vaya 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 viene esta aquí abajo que no se si va a empezar a hacerse de noche vamos a hacer viaje rápido al puerto vamos a hacer viaje rápido al puerto porque no sabemos si va a empezar a hacerse de noche ahí y si se empieza a hacer de noche pues toca la misión de ayudar a escapar al otro y tenemos gente del culto a la que matar también en la isla o sea que hay que ir a por los del culto también vamos muchacho todavía hace sol va a empezar a anochecer o tiene que hacerse de noche que problema es que si me voy hasta aquí se me hace de noche y no me da tiempo a volver de día no puedo completar la puta misión vamos a ver vamos a ir ahí objetivo no descubierto vamos a ir a los no descubiertos de la ciudad un rechazo de noche no puedo dejar pasar más días ahí es donde fabrican sus barquitas de guerra y yo los fabrican y yo los hondo y los espartanos también la vigilancia aquí será intensiva que es fácil Cuatro suministros Y esos son muchos materia prima ¿Pero solo en hierro? ¿Pero solo en hierro? ¿Pero solo en hierro? Bueno, vamos a empezar por aquí Desmantelar Esta lanzamiento me ha dado daño, la mía Ya estamos Qué guapo está este, ¿no? Pero tiene menos protección que tengo yo Lo solito, pero cierto Bien, vamos a empezar por aquí O sea, es el nivel 28 Hacer 10 menos protección que lo que tengo Madre mía ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que no se haga de noche no puedo ir! ¡Gracias! 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 Vale, a ver qué coño tenemos aquí ¡Gracias! Hay una guardia impresionante aquí de peña, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera muchísimo! Seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién coño es este? ¿Nira el torbellín alfilado? ¡Ataca a esta distancia y lo matan! ¡Suscríbete! 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 Ubicación completada No, 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 no Un problema menos Pista de mercenario Bien, empieza a anochecer Empieza a anochecer, de puta madre Cuidamos que la otra misión nos ha jodido A ver, ¿qué es la de la huida de Atenas? La vamos a dejar ahí marcada Vale, vamos a vender O más bien desmontar La materia prima nos viene muy bien Necesito madera, ¿eh? Voy a tener que hundir barcos a piñones, vaya, después Vale, empieza a anochecer Por fin vamos a poder ir a por la misión principal Vamos a ver qué coño aquí Campamento menesteo Son matones Uh, ese es un buen fichaje para el barco Ahí hay un buen fichaje para el barco, ojo Ese capitán Ese capitán es un buen fichaje Sí, es muy buen fichaje Vale, vamos a ir al menú del barco Y hay que hacer hueco No, tenemos hueco de sobra Pues tengo que matar a todos Menos a ese No hay type No hay type No hay type Ojo No hay aquí No hay type A ver si me puedo marcar un super asesinato de aquí. A ver si sabes cómo usar un arma. ¡Suscríbete al canal! Y yo te necesito a ti para mi barco. Que muy espabilano eres, pero te necesito a mi barco. ¡Suscríbete al canal! 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 Codro nuevo Más 12 puntos débiles con jabalina Más 7 de acumulación con flechas De fuego Más 1 de potencia al comenzar Más 4 de defensa Más 4 de potencia inicia Más 10 de recarga de remeros Vale, ya tengo todos los élites contratados Vale, perfecto Ese tío no se puede despedir No sé por qué Perfecto, pues mi barca acaba de mejorar bastante Empieza a hacerse de noche Así que vamos a ir para el puerto Podría anochecer ya en breve No jodas mucho Que me quedo sin ideas de qué hacer No jodas A ver si se hace desde un gilipollos Y ahora cuando llega puede pasar el tiempo Y se hace de noche Porque bueno, ya se está anocheciendo Perfecto, me ha medido bien Ya se va el sol Se va el sol, señoras y señores Vamos a ayudar a la escultora Que escapa en la ciudad Si medito, puede que Fidias haya llegado para... Lo has logrado Ya me estaba preocupando Pues sí se podía meditar Que te sacaría de Atenas Así es Es de Fiar, tu amigo Feras es un viejo amigo Le acabo de escribir Perder el tiempo solo nos traerá problemas Vamos a serifos mientras podamos Pues vámonos a serifos Hay que tener un omino lugar de miente Perfecto Bueno La isla de serifos Que está aquí abajo Por el camino nos pilla para matar a esta señorita Perfecto Y en cuanto a las misiones Desmantela Y destruye la rama de los ojos del cosmos Que también está bien en progreso Objetivo de la cueva Del mundo, del mar A ver del mar Informa el contacto en cirrafócida Saquear tesoros griegos Entrar en la arena No hay ningún contrato de hundir barquetos, tío Pues se me pasó uno Que era de hundir Barcas atenienses Con suerte que siempre hay Pues no De momento no hay más contratos Pues me pillo esa de camino Va a morir El mercenario Y ese además Viene para acá Ha pasado de estar aquí En Begocia A llegar hasta ahí Perfecto ¡Adelante! ¡Vamos a sacar esos restos! Nunca pensé que me iría de aquí ¿Por qué nos quieren atacar? ¡Vamos! ¡Prémonos! ¡Vamos! ¡Vamos! A la frente ¡Vamos, hablo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ya! ¡S 10%! ¡Vamos! ¡S 8%! ¡S 8%! ¡Los disparamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esta gente es gilipollas o qué? No, esta gente es gilipollas. 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 No, esta gente... No, esta gente es gilipollas. 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 Veremos descubrirte otra pista del culto de Cosmos. De este de aquí en concreto. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volveré a fallar a Cosmos. Vale, así que ya sabemos dónde podrá estar este escondido. Bueno, en esta isla hay unas cuantas misioncitas. Mira, ahí está el prison. En esa otra isla de ahí al lado estaba. Tenemos otras cuantas misiones desbloqueadas. Y esta isla es bastante chiquita. Para terminar, lo vamos a dejar aquí en el capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle al like es gratis. Y hasta la próxima.